Buenos días, Caracas, caraqueños, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Presidente y Alianza Bravo Pueblo, con nuestra Constitución de la República Portoriana de Venezuela, estamos frente al Palacio de la Flores para decirle al Presidente Nicolás Maduro que debe abandonar. Constitucionalmente, el Presidente de la República debe atender el llamamiento del juez. Nosotros aquí estamos, cumpliéndole a Venezuela, cumpliéndole a nuestros electores desde el Palacio de la Flores, un día como hoy, 20 de diciembre del año 2016. En una oportunidad, aquí al frente, en el Palacio Blanco, un grupo de gente armada, de la Fuerza Armada Venezolana, irrumpió con tanquetas para atacar un gobierno debidamente constituido. Hoy, voluntad popular, Alianza Bravo Pueblo y 20, está en el Palacio de la Flores para decirle a Nicolás Maduro que ha incumplido con Venezuela. Aquí está María Corina Machado, David Smolansky, está con nosotros Franco Cacela, Freddy Guevara, está con nosotros el diputado Edwin Luzardo, el diputado Rafael Veloz, los compañeros concejales que nos acompañan. Y aquí estamos, cívicamente, como lo establece la Constitución, porque el Presidente de la República ha abandonado a Venezuela. Hay gente que pasa hambre hasta ahora, hay gente que se han muerto en los hospitales por falta de que el gobierno de Venezuela cumpla con los venezolanos, que utilicen los recursos del pueblo para, precisamente, tener mejor calidad de vida. Aquí está María Corina Machado. Estamos frente al Palacio de la Flores. Venezuela no aguanta más. Fuera Nicolás Maduro. El tiempo se les acabó. Llegó la hora de la vida en democracia y libertad. Venezuela, todos a la calle, exigiendo ya la libertad para todos los venezolanos. David Smolansky. Acá estamos del Palacio de la Flores, de manera pacífica, no violenta, pero cargado de firmeza y reverencia, exigiendo a Nicolás Maduro que abandone el cargo. Que se vaya del Palacio de la Flores, por un país donde haya libertades, donde haya oportunidades, donde haya justicia, no más hambre, no más miseria, no más pobreza, no más inflación, no más inseguridad. Que Maduro abandone el cargo. Freddy Guevara. Mira, Maduro es responsable de toda esta locura. Y Venezuela necesita que salgamos de este gobierno lo antes posible y que todos los venezolanos nos manifestemos democráticamente con cambio. Aquí están nuestros hermanos militares. Fuera Maduro. Maduro debe irse de Miraflores. Maduro ha engañado al pueblo. Los caraqueños exigimos que el presidente de la República se vaya del Palacio de Miraflores y permita que democráticamente podamos ir a unas elecciones este mismo año. Aquí, un 4 de febrero del año 92, un grupo armado penetró a las instalaciones del Palacio de Miraflores con tanquetas armadas para evitar de que el presidente de la República del momento pudiera de alguna manera seguir gobernando. Aquí estamos. No le tenemos miedo. Aquí están los caraqueños. Aquí está Venezuela exigiendo simple y llanamente que usted, presidente, entienda que ha sido una oferta engañosa para los venezolanos. Usted, presidente, tiene que renunciar. Usted debe irse del Palacio de Miraflores y aquí estamos sin miedo, exigiendo en nombre de tantos venezolanos que están pasando hambre, de tantos venezolanos que se han muerto. Saludos, mis hermanos. Que se han muerto en los hospitales de Mengua porque no existen medicamentos. Hoy, el Bolívar no alcanza.